¡Hola! Bienvenidos, yo soy Emma y espero que estén súper, súper bien y con muchas ganas de una nueva recomendación literaria porque hoy vamos a hablar de libros, específicamente de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Es esta colección de libros que hasta ahora tiene dos volúmenes. Están escritos por Elena Favilli y Francesca Cavallo. Y bueno, cada libro lo que hace es recopilar 100 biografías de mujeres grandiosas. De hecho, en la portada dice 100 historias de mujeres extraordinarias y nos van a narrar sus historias como si se tratara de cuentos para dormir. La idea de los libros es justamente cambiar el juego de los cuentos para dormir, sobre todo los que les contamos a las niñas. En donde la princesa espera al príncipe y se casan y ven felices por siempre. Y contarnos biografías de mujeres que han hecho muchísimas cosas, que han aportado mucho a toda la humanidad en diferentes campos. Y cambiar la narrativa de una mujer que está expectante, que solo quiere amor, que está buscando un nombre. A una mujer que es fuerte, independiente y que puede hacer lo que ella quiera en su vida. Me gustaría empezar hablando del formato del libro en sí. Primero me encantan los colores que llevan las portadas. Lo voy a decir como es mi opinión personal. Me gusta que no sean rosas y punto. Me gusta que los colores sean vivos y vibrantes y que no sean rosas. No tengo nada en contra del rosa, obvio, pero está padre que esta idea de romper con lo mismo de las princesas y el príncipe llegue también a un plano visual en los libros. En la parte de adentro pues tenemos lo que vienen siendo las historias de estas maravillosas mujeres. En una página se cuenta su biografía a modo de cuento y en la otra tenemos una ilustración. Con alguna frase que esta mujer haya dicho. Me encanta que cada ilustración tenga un estilo muy distinto que represente a la mujer de la que estamos hablando. Además es el trabajo de ilustradoras justamente para reforzar y darle una plataforma a las mujeres, a las artistas, para que puedan mostrar su trabajo. En la parte de atrás tiene un espacio para que tú escribas tu propio cuento, el cuento que habla sobre ti, y dibujes un retrato tuyo. Para que así formes parte de este compilado de mujeres extraordinarias. Eso me parece un gran detalle. Quiero mencionar que a mí me parece un libro sumamente accesible. Hablando de su costo, ya que es un libro ilustrado. Tiene 100 historias y 100 ilustraciones. Y cuesta... Este me costó 200 pesos. Este que es el más reciente me costó 228 pesos. La verdad es que me pareció una ganga. Ustedes, amigos lectores, deben saber muy bien que los libros ilustrados normalmente son muy costosos. Y entre más ilustraciones tengan, pues más sube el precio. Y considerando que aquí están trabajando 60 ilustradoras distintas, la verdad es que me impresionó bastante el costo del libro. Porque su formato es muy bonito y además es para niños. Yo sé que puede ser desconcertante esta frase, pero las cosas para niños son más caras. Porque los niños son un mercado que produce mucho dinero. Entonces es común que los libros, los juegos, todo lo que sea para niños, sea muy costoso. Y estos libros son muy accesibles económicamente. Los cuentos en sí, la narración es súper sencilla. Está armada con frases muy fáciles de entender, muy fáciles de leer. El que una historia duerme en una página hace que tengas un buen ritmo de lectura. Y obviamente está orientado a un público más joven. No excluye a adolescentes, a mujeres adultas. Pero la idea es atraer a un grupo de lectores más pequeños, a niñas. Entonces a mí me parece perfecta la forma en la que está narrado. Es muy introductorio respecto a las historias de cada mujer. Claro que no hay mucho espacio para dar los detalles de sus vidas. Se concentra en lo más relevante que hayan hecho. Y ya de ahí tú puedes investigar. Yo creo que esto está padre porque de verdad no tenía idea de muchas de estas historias. Y con acceso a internet realmente tú puedes entrar, investigar mucho más, ver videos. Algunas tienen documentales. Este libro es una manera sencilla de darte la idea, de ponerte al tanto de quiénes son estas mujeres. Y por qué deberías de conocer sus historias. Nos hablan de mujeres de diferentes épocas, nacionalidades, razas, estratos sociales, edades, ideologías, diferencias sexuales e incluso identidades sexuales. Y todo esto nos lo narra de una forma muy natural. Y eso es súper importante porque la inclusión, la idea de la inclusión es normalizar todo lo que hasta ahora ha venido siendo un estigma. Es de niño cuando te empiezan a meter prejuicios y empiezas a crearte ideas erróneas. Entonces tener lecturas que permitan a los niños ver de una forma normal lo que es normal es muy valioso. Mucho se habla de que celebremos las diferencias que hay entre todos y que somos diferentes y maravillosos. Pero en el contenido que consumimos sigue habiendo estereotipos muy marcados. Y me gustó que estos libros realmente rompen con eso y celebran las diferencias que hay entre todas las mujeres. Se centra en una parte específica del mundo, en cierto tipo de mujeres, todas tienen profesiones diferentes. Así que eso me parece súper, súper valioso. Lo que también me encanta es que esa inclusión y esa celebración de las diferencias no se queda solo en plasmarlo en el libro, sino en cómo fue plasmado en el libro. Como les dije, son 60 ilustradoras diferentes las que trabajaron en cada uno de los dibujos. Y todas ellas tienen nacionalidades diferentes y tienen estilos distintos. Y justamente a través de las ilustraciones se buscó plasmar los aspectos de cada una de las mujeres del libro. El contenido que consumimos, el contenido de entretenimiento, el contenido recreativo, es un reflejo de nuestra cultura y al mismo tiempo la crea. Es una retroalimentación. Entonces es importante cuidar de ese contenido y consumir un contenido que sea de una calidad adecuada. Sobre todo cuando hablamos de niñas, darles un contenido que sea adecuado para ellas. Me parece que estos libros permiten que una niña que lo toma y lo lee o una niña a la que se lo lee pueda apreciar las diferencias que hay entre todas las mujeres y por ende entre todas las personas, sepa respetarlas, si tiene curiosidad acerca de un tema en específico pueda resolver esa curiosidad sin crearse un prejuicio o una idea equivocada. Y también se resume a que la representación es importante, es vital y también tener un modelo a seguir con el que te puedas identificar. Y lo que estos libros al tener esta gama de mujeres y tener tanta inclusión permiten que cualquier niña en el mundo pueda tomarlo y pueda ver a una mujer con la que se identifica ya sea por sus preferencias, por su identidad sexual, por sus rasgos físicos, por su nacionalidad, por su posición socioeconómica y se sienta inspirada y se sienta movida por esa mujer que logró hacer lo que ella quería. Entonces eso es súper importante y de verdad es que no me canso de decir cuán valioso me parece que estos libros hagan eso por las niñas y por las que no somos tan niñas, por las adolescentes y por las adultas de este mundo que crecimos sin muchos modelos a seguir. Tal vez los que tuvimos al alcance eran muy estereotipados y no sentíamos que podíamos ser nosotras mismas sino que había como algo que cambiar, algo que encajar con un molde específico. Entonces me encanta, me encanta que estos libros celebren la diversidad y le permitan a las niñas identificarse y sentirse representadas. No quiero ponerme muy intensa pero tal vez tiene que suceder, tal vez es lo apropiado para este video. Justo ahora en el mundo están sucediendo muchas cosas en cuanto a la igualdad de sexo y este tipo de contenido es una consecuencia y al mismo tiempo refuerza esos movimientos que están ocurriendo a nivel social. Específicamente me refiero a los movimientos he for she, me too, time's up, que literalmente tienes que vivir debajo de una piedra sin internet para no enterarte de todo lo que está sucediendo. Conforme pasa el tiempo nos damos cuenta de que todas esas diferencias y esas preconcepciones vienen de nuestras niñas, vienen de cómo nos han educado, nos han criado las palabras que nos han dicho, el contenido que nos han dado a consumir. Así que de verdad me emociona que haya niñas que van a crecer con este contenido que nivela un poco la balanza, que busca dar a conocer el aporte de la mitad de la humanidad que en la mayoría de los casos ha sido dejado fuera, lo que me pasó mucho mientras leía los libros era que de repente conocía el apellido de alguna de estas mujeres y resultaba que sabía el nombre del esposo que hizo algo por la ciencia o que hizo algo por la astronomía y no sabía el nombre de ella a pesar de que ella trabajó ahí y ella mereció el crédito o incluso ganó el premio Nobel junto con su esposo, no conocía su nombre, no conocía su cara, conocía la de él. Y es triste porque de verdad creces con esta conciencia de que no eres parte de los grandes sucesos de la humanidad, los dictadores son hombres, los revolucionarios son hombres, los espías eran hombres, los soldados eran hombres, quien produjo el problema y quien lo resolvió todo eran hombres. De verdad no lo digo desde el rencor sino desde un sentimiento de tristeza tal vez porque a veces no te das cuenta de que ha sido excluido hasta que te incluyen y es hasta que chocas con contenido como este que te das cuenta de que te han dejado fuera bastante. Entonces a mí de verdad me llega mucho, me emociona saber que los niños ya tienen esto a su alcance y que van a poder identificarse y sentirse capaces de mucho más. Hace poco estaba viendo Justice League, que no amo la peli como tal, pero la escena de las amazonas me gustó mucho. Es fabuloso ver cómo son súper fuertes y guerreras y son independientes. Particularmente es esta escena en donde están sellando la cueva y muy al estilo de Zack Snyder. Se ven las amazonas súper musculosas y súper marcadas y me encanta esa escena porque representa un tipo de belleza diferente a una mujer distinta a la que estamos acostumbrados a ver como atractiva o como poderosa. Traigo esto a colación porque recuerdo que en las Olimpiadas de 2016, Simone Biles, Reisman y las otras gimnastas de Estados Unidos fueron víctimas de un shaming muy cabrón en internet por sus cuerpos musculosos. O sea, subieron una foto en la playa y de repente todo era como de ¡Ew, qué asco! Esto no es un cuerpo femenino, no parecen mujeres, parecen hombres. Y esto se debe a que de niñas y de niños, o sea, en la sociedad en general, no nos mostraran estas mujeres fuertes y musculosas y que siguen siendo mujeres a pesar de que sean musculosas y entonces creces con esta idea errónea de que las mujeres debemos de vernos de cierta forma para seguir siendo mujeres o ser atractivas. Cuando te topas con algo distinto tiendes a tener un prejuicio erróneo y todavía lo expresas y no te importa cómo pueda llegar a afectar a la otra persona. Lo que voy es que este contenido es muy importante porque va a normalizar esa imagen, es un cambio y viene a consecuencia de estos movimientos y también al mismo tiempo los refuerza y va a crear otros. Entonces me emociona mucho, claramente. De hecho Simone Biles está influida en el libro. Y bueno, tampoco me van a creer que soy súper ilusa y es como, ¡ah! todos tienen buenas intenciones. O sea, yo sé que el capitalismo es el listo y el ganón aquí, pero a fin de cuentas este contenido es necesario y sigue existiendo y qué mejor que sea un contenido consciente, que sea un contenido que está cambiando las reglas para mejor. Yo la verdad les recomiendo muchísimo, muchísimo estos libros. Ahorren un poquito y cómprenlos porque os he visto muchísimos videos en donde dicen tiene que estar en el librero de todas las mujeres y es que sí tiene que estar en el librero de todas las mujeres. Si tienes la oportunidad, cómpratelo y si tienes aún más chance, regálalo. Es importante que consumamos este tipo de contenido porque solo así se multiplica. De verdad los invito a que le den una oportunidad a Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Yo espero que haya más volúmenes. Es casi seguro que va a haber, son un éxito en todo el mundo. Justamente porque sentimos que ya necesitábamos este tipo de contenido que se enfoque en las mujeres, que busque darnos un espacio y contar las historias que fueron dejadas mucho de lado. Definitivamente van a estar en mis lecturas favoritas del año por lo valioso que es su contenido. Creo que quizá para mi edad y el tipo de literatura que yo disfruto no es sustancial en cuanto a su técnica o en cuanto a su género, pero en cuanto a los temas que me interesan y lo que justo ahora está sucediendo y cuán involucrada me siento en ello, es invaluable. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Espero que le den una oportunidad a estos libros. Si tienen algún otro libro que sea similar a este, díganme en los comentarios. Vayan ustedes recomendándose para que después todas podamos leerlos. Todas y todos, claro, todes. Recuerden seguirme en Goodreads. Estoy como a mi Yali Mayen para que ahí podamos recomendarnos con mucha más facilidad libros. Y nos tengamos en amiguitos y yo pueda darle like a los libros que ustedes están leyendo y ustedes también vean mis reseñas. Hace poco publiqué mi reseña de Jane Eyre de Charlotte Bronte, que de hecho fue este librito precioso el que me hizo enterarme de las hermanas Bronte. Entonces sí, yo creo que están muy padres también en cuanto a generar esta búsqueda de contenido porque hay muchas artistas, escritoras, activistas. Y yo creo que también puedes encontrar algo que te mueva o en lo que ya estés involucrada. Y tener más información, conocer un poco más del tema a través de las historias que nos cuentan aquí. Entonces ya me me llené y espero verlos en el próximo video. ¡Adiós!